No afecta mucho, yo diría que nada, porque ya la gente está muy consciente, no se deja manipular, pero es de mal gusto, aunque no afecte. No debería de hacerse eso, no hace falta. Miren cómo les fue a los de la chachalaca, el árbol, el ave tan bella, la guacamaya, que se volvió su pilota, no, eso no funciona, no afecta y hay que también acostumbrarnos, no acostumbrarnos, sino tener confianza de que la gente tiene criterio. Bueno, a veces eso tiene efecto de boomerang, te perjudica a quien suelta ese tipo de cosas. No afecta políticamente, hasta puede beneficiar. Sin duda es de mal gusto, o sea, no, no debe prevalecer eso. Gracias. Gracias.